Y en un comunicado conjunto, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional rechazó de manera enfática las amenazas de muerte, al parecer, de la organización delincuencial Las Águilas Negras, por cuenta de la decisión de despenalizar el aborto. Las amenazas habían sido reveladas por el supuesto grupo paramilitar, declarando como objetivos militares a los cinco magistrados que tomaron la decisión de autorizar la interrupción voluntaria del embarazo y fue enviada en un documento de dos hojas directamente a la Secretaría General de la Corte Constitucional. La historia del país nos muestra que las amenazas en Colombia nunca se quedan en el aire. Casi siempre tienen un trasfondo y desafortunadamente en muchas ocasiones pueden ser letales. En el documento advierten sobre datos de la ubicación de los magistrados, sus horarios y los vehículos oficiales en los que se movilizan y señalaron que no son amenazas ni bromas y plantean como única opción revocar el fallo. El gobierno, particularmente las fuerzas públicas, deben darle toda la importancia a estas situaciones, a estas denuncias y no deben despacharlas, desconocerlas, basados en el hecho de que estamos en un contexto electoral. Hasta el momento y después de varios años de proferir amenazas contra distintos actores de la realidad nacional, ninguna autoridad ha reportado alguna estructura de mando, ubicación y o información verificable sobre las autodenominadas águilas negras. Deben ser terminantes, proactivos, para garantizar que exista un entorno de seguridad y serenidad en el debate que sobre los derechos de las mujeres y sobre el derecho a la vida se aproxima. La Unidad Nacional de Protección tomó la decisión de reforzar las medidas de seguridad de los magistrados, en especial de los destinatarios de las amenazas en su contra.